Bienvenidos al programa, estoy hoy con Erick Rodríguez, improvisador y actor, solamente tengo tres preguntas para ti. Primero que todo, mano, termina la oración, quiero ser tan cómico como Blanco. Si fuera a ser como Bill Murray, ese es mi favorito ever in the world. Digo, podría ser bien estúpido y decir como Erick Rodríguez. Por favor, no. I'm going to be me and myself. Barry, ¿cuál es la diferencia entre improvisación la palabra y impro lo que tú haces en Tarima? Pues la improvisación parte más de una reacción espontánea. Y la improvisación en teatro sí parte de una reacción espontánea, pero hay una estructura, o sea, tú la estudias. Improvisar no significa inventarse nada nuevo de la nada. Improvisar es accesar un recurso en tu cabeza orgánicamente y esto pasa en milisegundos, o sea, pasa algo y tu reacción es entrar a tu cerebro, buscar algo idóneo que vaya acorde con eso y sale sin censura. La espontaneidad no piensa, reacciona a lo que hay en el momento. Por ejemplo, si yo te doy, tú a lo mejor me devuelves el golpe o haces, ah, pero lo que hagas es una reacción a lo que yo acabo de hacer. Y estás improvisando, porque tú no planificaste hacer eso. Es como cuando tú ves a tu mamá cocinando o tu abuela cocinando en casa. O sea, tú dices, tengo hambre, o ella dice, voy a cocinar. Ella no saca un libro de recetas. Ya lleva años haciendo lo que está haciendo y es cuestión de, ok, déjame ver qué tengo. Vamos a resolver ahí esto, esto y esto, boom, vamos a hacer algo. Boom, 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 boom. Y cuando vienes a ver, te comes algo y dices, wow, esto está brutal. Tú me puedes dar la receta. Es que no te la puedo dar porque yo no uso receta. ¿Tienes una filosofía personal de la impro? Para mí es una filosofía de vida, porque a mí la improvisación realmente me ayuda a potenciar lo que yo era como persona, pero me sirvió para yo medirme. La impro es algo que te pone de, o sea, te desnuda. Entonces, lo que tú eres es lo que vamos a ver en el escenario. ¿Cómo es? Tienen que sacar lo que les salga de inmediato. Pues, ¿qué va a salir primero? Lo que está más cercano a ti, lo que es y lo que tú eres constantemente, tu cotidianidad. Y dentro de esa cotidianidad, sale si tú eres una persona dadivosa, si eres una persona con miedos, arrogante, si quieres ser una estrellita, si eres un team player, por ahí. Así que cuidado si van a hacer un crón. Beware. I'll be watching you. Bueno, esta fue una entrevista para Diablo Digital. Muchas gracias por tu tiempo. Y gracias a Electro Shop por portarnos a Despacio, una tienda Thrift Store aquí en San Luis, en La Loíza. Eric, antes de que te vayas, Eric, ¿no tienes una promo? Ah, tenemos lo de Infro al Cubo el 14, 21 y 28 de agosto. Y pueden checar información www.improterapia.com o jibaritoimprov.com. Así que para que se den la vuelta por allá. Sí. Una persona que ya ha unido mucho. Los hermanos se hizo ambientes igual. Nobody knows who is. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ese es lo para que se te vayas! ¡Hipster! ¡Hipster! ¡Hebea!